Ahora vámonos a Kingsville, donde un entrenador enfrenta cargos por indecencia con un menor. De acuerdo a un reporte de las autoridades, una mujer se presentó al Departamento de Policía de Kingsville para reportar que su hija de 9 años había sido tocada inapropiadamente por Armando González. La mujer le dijo a la policía que todo ocurrió en el baño de una vivienda. El reporte dice que la jovencita estaba molesta luego de su encuentro con González y cuando se le preguntó qué pasaba con ella, ella dijo lo que había sucedido. Las autoridades hicieron varias entrevistas y se puso una orden de arresto. La policía arrestó a González ese día en su casa. Según el informe, el lugar de trabajo de González es la compañía All American Cheer Company en Kingsville. El 28 de noviembre, la compañía publicó en su página de Facebook que se cerraría hasta nuevo aviso.